Contexto, esta es la segunda parte del video, trabajando en un oxo embrujado XD Si no viste el primer video, búscalo en mi canal, o también te dejo el link en la descripción Y también recuerda darle like JCJS Bueno gente, hoy estamos en la segunda parte de este video de trabajando en un oxo de noche Y ahorita se acaba de prender el tambo de basura y ahora vamos a ir a apagarlo Porque si recuerdan en el video anterior no lo pude hacer porque no se apagó, se como que se bubeó eso Y no se podía apagar, entonces vamos a ir a apagarlo Yo creo que el que lo prendió fue el vato ese que dijo, huele esa primavera, yo digo que eso fue Ojalá que si se pueda apagar en el... Si, si se pudo apagar, ok, ok, si se pudo apagar, a ver, tarea, listo, si Ahora que tengo que hacer Ay no se, ya me da miedo esto porque ya ven que sale cada cosa, cada cosa No es cierto, otra vez la niña esa, otra vez la niña esa que estaba parada aquí en la puerta, no No, 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 no sé si ir, que hago A ver, voy a ir, soy valiente A ver, maldita A la verga A la verga No mames Se me echó encima mamón Y ahora que? Se fue la luz en tu look, su que pido A ver, la radio Un corte de energía de emergencia de las 2.40 por la noche ocurrió debido a un fallo técnico en la subestación Corporalmente el suministro de energía Hay otras noticias de hoy, sabemos lo que estás escuchando Está detrás de ti, repito, está detrás de ti No, no, a ver No, pues no hay nadie, oyen esos ruidos No, no, será que tengo que hacer ahora, no sé mamón Vieron como se me echó encima ahorita Y que pues aquí no hay luz, como le hago para encenderlo, tendré que ir al baño porque no he ido al baño O sea, es a la única habitación, como que no Entrado Nobu se ha vuelto loco El gerente le pidió varias veces que no pegara estas cosas Parece una especie de amuleto japonés, no lo sé con certeza O sea, Nobu Nobu era el que trabajaba aquí O sea, haz de cuenta como que yo estoy supliéndolo a él Si me entienden cómo Y supuestamente pues por lo que parece estaba loco Y no pudo salir porque la puerta era de esas que se abrían eléctricamente Pero lo que no sé es cómo vuelvo a poner luz O sea, que tengo Tendré que ir a una parte o llamarle a alguien para que venga a poner la luz o algo así No, a ver ¿Será que tengo que revisar las cámaras de seguridad? Imagino que funcionarán, yo creo que sí, a ver A ver Pues no se ve nada, la verdad No mames ¿Qué pedo? ¿Qué era esa madre? Ay, güey Era como un marciano, güey ¿Qué? Otra vez No, no Ay, no Esto está muy turbio, güey ¿Qué pedo? Ya está volviendo la luz Ya volvió la luz Estoy en shock a la ver Esta puerta estaba abierta Estaba abierta Ay, no sé si estaba abierta Llegó un carro Oh, es el mismo tipo de De que no le quise dar las cervezas Pero anda raro, ¿no? Anda como borracho A ver, ¿qué pasa si me la acerco? ¿Quiere entrar al baño? A ver, me lo voy a acercar A ver Pues no hace nada ¿Será que yo me tengo que poner en la caja? A ver ¿Qué iba a hacer, güey? Bueno, pero al parecer Ahí está como que escogiendo sus productos Ahí viene A ver ¿Qué quieres, mijo? Andas bien pedo No mames A ver Los saquéaré un poco Pero está bien Tomaré más 717 de nuevo Ok, sí Sí, recuerdo Esta vez la cartera está conmigo Ok, págame Toma, 17 Eres Y eres una mala persona Otra vez con eso Te quiso salir por ahí Anda todo menso a la verga Bueno, pues Adiós Estúbete en tu carro Oh, la verga Desapareció, ¿vieron? Bueno, ahora me voy directo A revisar las cámaras Ok, no se ve nada Ay, se vio como algo ahí Esa la figura A ver Sí Vamos a ver Otra vez volvió a entrar el tipo Pero ahora sin el carro Ah, no Este es otro Es otro tipo este Ay, que la cara Qué pedo El que desea Ok, eso Encontraste lo que estabas buscando Cliente, sí Solo esto Ok ¿Ves? 454 por esto Ok, él sí me va a pagar No, sí Aquí tiene Buenas noches Este cliente es el más normal Que me ha tocado La verdad A ver Vamos a ver nuevamente A revisar las cámaras Qué pedo Otra vez tú Oh, me asustaste Qué querías Qué pedo Otra vez apareció Voy a las tres La verdad Con su nombre Con su nombre Con su nombre El conductor No sobrevivió Se encontró Qué nombre Cuando sí estaba Intoxicado No tuve que beber Y tanto No es cierto El tipo está muerto Ay, no Ay, no La música Esa que ¿Qué es eso? A la verga ¿Qué es eso? No tiene cabeza Huevón ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Tal vez debería Portarlo al baño A ver Ay, no, no No puedo Me volvió para acá A la verga Me está matando Yo creo que lo tengo Que llevar al baño A ver Ok Era que aquí Por los amuletos No puede pasar A la verga Dejó sangre Parece que los amuletos No orientaron A esa criatura Sería que era el tipo Pero estaba sin cabeza O sea No, no, no ¿Y ahora qué? A la verga La neta Si me dio miedo O sea El juego Está súper Como que A ver Ahora me marca Que tengo que ir para acá Tengo que limpiar la sangre A ver Ya no me sale la cosita Esa de tareas A ver Pero yo creo que pues Lógico Tengo que venir A limpiar la sangre Ya en estos momentos Puedes pasar cualquier cosa Literal Ok Aquí parece que ya Ya no dejó más sangre ¿No? Ah no Si me marca Que tengo que limpiar Otra Aquí dijo sangre Aquí está Ah pues si aquí también se metió Tengo que venir a cerrar aquí una Si ok La neta no se Todo mi turno Ha terminado Me iré a casa A ver Yo creo que ya será Que ya terminó Lo pasamos Lo pasamos ya Ok Era todo Ok Lo logramos pasar O sea gente Aquí hay bastantes cosas De que O sea Bastantes historias Pues aquí hay Es la nueva actualización Del limpiador Nocturno Otro limpiador Nocturno Y bueno pues ustedes Díganme si quieren Más historias de esta Porque como ven Hay un montón aquí Entonces díganme en los comentarios Si quieren Recuerden seguirme en Instagram Como Jonathan Roble Díganme en los comentarios Si quieren segunda parte De más de estos juegos Y sin nada más Que decir Yo me despido Bye 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 Bye